El caso de estudio de hoy es el que me has preguntado, es decir, ¿qué pasa cuando...? Vale, nosotros ya sabemos lo que pasa cuando hay una masa horizontal Una masa en un plano horizontal y tiro de ella con una fuerza que forma un ángulo alfa, ¿vale? Pero ahora vamos a añadir para fastidiarle un poco que hay rozamiento Entonces además va a haber una fuerza de rozamiento que siempre va a ser opuesta al movimiento Se mueve para la derecha en este caso, pues aquí va a ir para la izquierda ¿Qué más fuerzas actúan ahí? Lo de siempre, la normal El peso Y vamos a descomponer la F como siempre tenemos que hacer En F de X la componente X y F de Y la componente Y Entonces hay unas cosillas que ya sabemos Sabíamos que F de X es F por el coseno del ángulo, ¿no? Y que F de Y era F por el seno del ángulo También sabemos que la fuerza de rozamiento es Mu por N Hasta ahí lo llevamos bien ¿Vale? Y sabemos que siempre tenemos que descomponer la fuerza en dos Eje X Entonces en el eje Y ¿Qué fuerzas actúan? Pues actúan la normal La componente Y de la fuerza con la que estoy tirando que tira para arriba un poquito Y Y el peso que tira para abajo Y como el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo eso da cero Y luego en el eje X teníamos la fuerza X Y en este nuevo caso que tenemos fuerza de rozamiento le tenemos que quitar la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración Este es el modelo Que es nuevo con respecto a los que hicimos antes que ahora hay una fuerza de rozamiento ¿Vale? Entonces para cambiar un poquito te dije vamos a poner los números y vamos a ir calculándolo poquito a poco Por ejemplo la fuerza base de yo que sé 50 N La masa de ¿Cuánto? 20 20 va a hacer mucho 20 va a hacer mucho 20 va a hacer mucho 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 Yo te digo yo que 20 yo creo que no se va a mover Pone 2 2 va a hacer muy poco 7 kilogramos Pone algo El coeficiente de rozamiento vamos a poner que es 0,2 y el ángulo 30 grados Entonces vamos a ir poquito a poco Vamos a calcular F de X que es la fuerza por el coseno del ángulo es decir 50 por coseno de 30 Espérate que la tengo en modo malo Ahora Esto da 43,3 Newton O costumbra la componente y de la fuerza es 50 por el seno de 30 que ya te digo yo que es 25 Newton ¿Vale? El peso es la masa por la gravedad es decir sería 7 por 9,8 68,6 Newton Entonces ya con esto podemos calcular la N ¿Vale? La N sería el peso que cambia de signo al pasar a los dos miembros menos la FI O sea sería 68,6 menos 25 43,6 Fíjate que como como estamos tirando en oblicuo la fuerza me ayuda un poco a que no roce tanto la normal es más pequeña si no hubiera FI si estuviera tirando en horizontal la normal sería igual que el peso sería 68,6 pero como estoy tirando un poquito en oblicuo la resto y la normal ya no es tan grande eso significa que no va a haber tanto rozamiento ¿Vale? Si tiro un poco más en oblicuo el rozamiento no va a ser tan grande Luego ya podemos calcular la fuerza de rozamiento que la fuerza de rozamiento era Mu por N Mu hemos dicho que es 0,2 y N 43,6 Esto da 8,72 Y ya casi lo tenemos porque mira F de X la hemos calculado que era 43,3 menos la fuerza de rozamiento que es 8,72 es igual a la masa que es de 7 kilos por la aceleración Entonces sería 43,3 menos 8,72 partido 7 4,94 Has visto lo que hemos añadido hemos añadido una fuerza de rozamiento ¿Vale? Tú ya sabías hacerlo sin fuerza de rozamiento y ahora hemos metido la fuerza de rozamiento y en este caso ya hay que meter la N porque como la fuerza de rozamiento es Mu por N hay que calcularla y lo hemos ido calculando paso a paso ya te he dicho al principio te acuerdas como lo hacía que hacía toda la fórmula y luego lo metía todos los números yo creo que así te lo repetiré todos los días así te va a ir resultando más fácil hacerlo porque vas pasito a pasito conforme vayamos dando cosas más difíciles Pero te decía que la velocidad era constante ¿Vale? Bien Ahora vamos a tener en cuenta ese caso ¿Vale?